Por acá por Villagran, yo tuve un lindo amorcito, la conocí en una fiesta, al compadre un suanecito Y me enamoré al momento, al verla bailar los sones, con su estilo y con su garbo, notaron mis ilusiones Y con tan linda elegancia deslizaba sus pasitos, y yo me quedé atrapado, cuando me hacía sus gestitos Pero que chula mujer, pocas había conocido, con el deporte que tiene, ese amor que nunca olvido Ahora que me ha conquistado, dudo que encuentre otra igual, y me decidí mis vales, para quedarme en Villagran Bueno males, yo me quedo, me quedo para bailar, con esta linda criatura, con ella me he de casar Ojalá que no se acabe, la elegancia que ella tiene, cuando baila estos sones, de la envidia de mujer Estaré muy orgulloso, al bailar con la belleza, con el deporte que tiene, para mi será la reina Música